Música Mi copia rosa y espina, un rabia tan negrita Un hombre por las esquinas, una flor de pasión Y el de los lindos mora En el café del carango, su gloria se canta ahora Con un alivio y llanto Y en mi jovena Con una sola manera Con la locura mujer y mi persona en el tablar Y en mi jovena Cuando el reloj se cantando Y yo levanto el corazón Con una sola de verdad No se alegre a quien no quiere ver Y en mi jovena Y en mi jovena Y el de los lindos mora Y el de los lindos mora Y en mi jovena ¡Aplausos! 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 y ha cambiado nuestra cuelga y ha cambiado nuestra cuelga Gracias.